Buenos días, soy Iñaki, estamos en Superamare Isabel II y hoy vamos a hablar de la piña que estamos en temporada. Para saber la piña si está madura se coge de las hojas interiores con cuidado, se saca suave y tiene que estar blanca y luego para que esté más sabrosa se le deja un día entera en la parte de arriba de culo para que el azúcar vaya bajando por toda la piña. Ahora estamos en temporada que es de octubre a abril y es una fruta que tiene muchos azúcares y mucha agua, un 85% de agua y también tiene contenido en fibra. Hoy también vamos a hablar de la fresa que estamos en temporada y esta es muy buena porque tiene mucha agua y muchos azúcares ahora que viene el buen tiempo y el verano. Estamos en temporada y viene Palos de la Frontera, es la mejor fresa que hay en España. La fresa se puede acompañar con nata, con zumo de limón, con zumo de naranja y para los más golosos con chocolate. Cualquier duda que tengáis podéis pasar por nuestro Superamare o nuestras redes sociales. Gracias.